El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que eligen tener relaciones conflictivas? ¿Qué es lo que lleva a que pase eso contigo? Bueno, dos cosas. Primero lo que dice este artículo. Dice, ¿por qué elegimos parejas problemáticas? ¿Por qué? Hacer que una relación funcione requiere mucho esfuerzo. Y hacer que una relación problemática funcione debería ser mucho más trabajoso. ¿Por qué la gente elige sufrir? Los expertos nos cuentan por qué. Los seres humanos anhelan el amor desde que nacen. El amor de los padres, los hermanos, amigos y finalmente de sus parejas. Todo el mundo tiene un cierto tipo de personas por las que se sienten atraídos y de las que quieren estar enamorados. Los tipos pueden variar de jovial, amable, introvertido, aventurero, etc. Problemático es probablemente el último rasgo que la gente busca en sus parejas. Entonces, ¿por qué algunas personas eligen sufrir por parejas problemáticas, pero aún así no pueden dejarlos ir? Hay una cita famosa de Stephen Chosky en su novela, Las ventajas de ser un marginado. Aceptamos el amor. Creemos que lo merecemos. ¿Alguna persona piensa que merecen parejas problemáticas o pasan por alto los problemas y siguen sufriendo? Los expertos no dicen por qué. Los expertos creen que el tipo de parejas que buscamos en nuestra vida adulta es un reflejo del amor que recibimos cuando éramos niños. La relación que presenciamos entre nuestros padres. La primera exposición de esos sentimientos deja una marca permanente en nuestra visión del amor y tratamos de buscar personas que puedan evocar los mismos sentimientos con los que nos sentimos cómodos y familiarizados. A veces estos sentimientos no son agradables. ¿Te recuerdas lo que hablábamos de la amiga? A veces estos sentimientos no son agradables. Por ejemplo, si alguien creció con un padre abusivo o si fue abusado cuando era niño, estará bien con una pareja abusiva o, a diferencia de otros, si alguien creció con padres deprimidos o distantes, se sentirá atraído por las personas que reproducirán el mismo conjunto de emociones. Las personas con una percepción negativa de sí mismos tienden a entrar en una relación problemática. Eligen parejas en la consonancia de su visión negativa de sí mismos. El sentimiento de no merecer algo bueno y sustancial les impide buscar una pareja positiva. Es difícil para algunas personas aceptar un cumplido porque su mente está repleta de opiniones negativas sobre sí mismo, razón por la cual se sienten incómodos con personas que los aprecian y tratan de hacerlos sentir bien consigo mismos. Mientras que las parejas, que la pareja apoya a su autopercepción, poco entusiasta, le brinda una sensación de comodidad. Estarán devastados si los dejo. Es a menudo la idea a la que recurren los empáticos mientras eligen permanecer en una relación problemática. Las personas con empatía extrema no pueden dañar a nadie conscientemente. Pueden optar por sufrir, que es exactamente lo que sucede en las relaciones tóxicas si cualquiera de las personas es empática. Comienza a descuidarse a sí mismo para proteger y cuidar a los demás. Pensamiento que uno no es lo suficientemente bueno, toman una ruta para complacer a la gente y recorren millas para rescatar y complacer a las personas. Una pareja tóxica mantendría cerca a un empático y atendería la necesidad del otro de ser rescatado y rescatado respectivamente, satisfaciendo la necesidad del otro, una persona negativa y un empático hacen una pareja perfecta, dice el artículo. Por otro lado, una persona que se ahoga en el mar agarraría cualquier cosa para salvarse a sí mismo. Una persona que se ahoga en el miedo a quedarse sola o el miedo a no ser lo suficientemente bueno le hace elegir una pareja problemática. Pero, ¿por qué no pueden salir de la relación incluso después de sufrir? Los expertos dicen que permanece en una relación disfuncional durante un periodo de tiempo afecta la confianza en uno mismo, la autoimagen y la capacidad de ser plenamente uno mismo. El aumento de la ansiedad y el estrés es astronómico en tales situaciones. Incluso, si las personas intentan salir de una relación tóxica, la idea indeseable de no encontrar a alguien hace que la gente sufra y continúe la relación. Ya finalmente, si tu relación con los demás es un reflejo de tu relación contigo mismo. Eso es básicamente lo que dice, lo que determina eso. Crecer en un entorno desinformado dificulta la comprensión de los patrones de toxicidad. El primer paso para mejorar tu juicio es volverte consciente de ti mismo. Ser consciente de tus necesidades y deseos en las relaciones y de otra manera para cultivar una relación sana con los demás es imperativo fomentar una relación sana contigo mismo. Uno tiene que dejar de vivir en la negación, la negación de tu dolor y sufrimiento. Abordar el problema es el primer paso hacia una solución. Esto lo escribieron varios psicólogos, dentro de ellos psicólogo clínico Chaira Chaudhry de la India y Puki Sharma, psicóloga clínica también. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Alberto, y lo digo por mi última relación, nosotros no peleábamos nunca. Tú sabes lo que es la gente que... Yo no puedo estar en un estrés de vida, o sea, yo no me puedo agregar un problema más en la vida. No puedo. O sea, desde que yo veo a una gente que... Incluso la actitud, si tu actitud es de no me importa nada o una actitud que a mí no me gusta cualquiera, mejor no sigamos porque yo no me voy a agregar un problema más en la vida. Dice por aquí... Le pregunté a la inteligencia artificial, Peter... Estoy hablando aquí con la inteligencia artificial. No, yo no te quiero a todos hablar. Porque también me escribe por aquí un amigo me manda algo, no sé cómo lo hizo. Pero... Que le pregunta a la inteligencia artificial de WhatsApp. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿por qué las personas prefieren relaciones conflictivas? Dice, la preferencia por relaciones conflictivas puede ser resultado de diversos factores psicológicos y sociales. Aquí hay algunas posibles razones. Familiaridad. Algunas personas pueden sentirse más cómodas en relaciones conflictivas porque eso es lo que han experimentado en su entorno familiar o en relaciones anteriores. Para ellos, la dinámica conflictiva puede parecer más familiar y de alguna manera más segura que una relación pacífica. Dos, adrenalina y emoción. Las relaciones conflictivas pueden generar un nivel de emoción y adrenalina que algunas personas encuentran atractivo. La intensidad de las discusiones y los enfrentamientos pueden crear una sensación de emoción y mantener sus intereses en la relación. Eso me gusta. Baja autoestima. También me gusta. Las personas con baja autoestima pueden verse atrapadas en relaciones conflictivas porque sienten que no merecen algo mejor. Pueden creer que el amor o la atención que reciben a través de los conflictos son la mejor opción que pueden obtener. Necesidad de control. Algunas personas prefieren las relaciones conflictivas porque les brindan una sensación de control. Pueden sentirse poderosas al manipular las emociones y acciones de su pareja, lo que les da una sensación de dominio y poder en la relación y patrones de dependencia emocional. Las relaciones conflictivas pueden atraer a personas que tienen patrones de dependencia emocional. Pueden sentirse atraídas por la idea de arreglar o cambiar a su pareja y creen que pueden encontrar la felicidad al superar los desafíos constantes de la relación. Dice finalmente, es importante tener en cuenta que estas razones no son saludables ni beneficiosas para una relación duradera y satisfactoria. Las relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la cooperación suelen ser más satisfactorias y brindan un mayor bienestar emocional. Si alguien se encuentra atrapado en una relación conflictiva, puede ser útil buscar ayuda de profesionales para explorar y abordar los patrones subyacentes que los lleva a preferir este tipo de relaciones. Yo debí estudiar psicología. Hay alguna cosa que yo comparto del tema. La gente de Cuba, ¿cómo se llama? De ese régimen. De ese régimen cubano. Exactamente. Y es cuando ellos asumen el discurso de no estar de acuerdo con nada. Hay una parte ahí que dice la inteligencia artificial que habla de la autoestima, de la baja autoestima. ¿Pero qué es de baja autoestima según lo que no ha impuesto la sociedad? Si yo me siento bien con mi maldita baja autoestima. Nadie se siente bien teniendo baja autoestima. Eso es falso. ¿Tú no tienes baja autoestima? Yo la tengo bastante baja. Los extremos que tú estés cómodos no es que te sientas bien. La autoestima es muy distinto, es muy distinto. Y yo cumplo con todo, con todo lo que me pone en la sociedad para tener baja autoestima. ¡Con todo! ¿Te sientes bien? No, bastante bien. No creo. Bastante bien. Tú no tienes la autoestima baja. No, no por eso, porque es que la mente no funciona de esa manera. El cerebro no está diseñado para sentirse triste ni mal. Exacto. El propósito del cerebro es estar siempre feliz. Exacto. Y todo lo que estimula al cerebro, todo lo que genera un estímulo en el cerebro, es lo que el cerebro busca. Por eso, o persigue con cierta contención. Lo explicaba el otro día, y hablaba yo de eso aquí en el programa, un biólogo molecular, que explicaba cómo funciona el cerebro desde el punto de vista biológico en toda su descomposición. No es un órgano para estar triste ni estar deprimido. El cerebro lo que busca es euforia, felicidad. Eso es lo que quiere estar feliz todo el tiempo. O sea, nadie que te diga a ti, yo me siento bien maltratándome, es porque en el maltrato encontró la felicidad, posiblemente. Y eso le estimula el cerebro. Entonces, decir que algo negativo, o sea, que genera un estímulo negativo en el individuo a través de lo que tu cerebro genera y que afecta cómo funciona tu cuerpo, eso es complicado, viejo. Cuando la sociedad te pone esos parámetros, donde te enseñan desde pequeño que lo que es bueno para la mayoría es bueno para ti, eso es mentira. Digo, cada quien tiene su propia felicidad, Peter. Por eso te digo, yo te doy mi burbuja, lo que es bueno para mí es bueno para mí. Las sociedades como la nuestra donde esté estandarizado todo, fíjate que la gente quiere, que el cristiano quiere que tú seas cristiano. Exacto. Que el que huele quiere que tú vuela. O sea, que dentro de la cultura colectiva que hay en República Dominicana hay como un, el borregato entiende que tú tienes que seguir la manada, lo quieras o no. Entonces, cuando tú te sales del redil, cuando tú te apartas del borregato, de todo lo borrego, entonces tú te conviertes en un paria social. Porque tú no estás obedeciendo el consenso colectivo que ellos han establecido. Donde yo voy es, por ejemplo, a ti la sociedad te dice, tú no consigues tal cosa por tu baja autoestima. Pues yo no quiero conseguir tal maldita baja. Porque eso es diferente. Tú estás hablando de dos cosas distintas. Y tal vez quienes te han dicho eso, están haciendo un, ¿cómo se dice? Un diagnóstico de tu personalidad y tus resultados sin tener el aval para ellos poder establecer si tú, por ejemplo, no eres rico o no te ha hecho hiperfamoso porque tú tienes baja autoestima. Cuando vienes a ver tú nunca en toda tu vida quisiste ser famoso. Te terminaste trabajando en esto porque un accidente de la vida te trajo acá. A mí me gustan, por ejemplo, las mujeres brutas. Eso es por mi baja autoestima. Eso es por tu gusto. Por mi gusto. Y por ventaja, por poder... Digo, yo sé que eso es mentira porque yo he conocido varias de tus mujeres. Pero te estoy poniendo un ejemplo. Te hizo bastante inteligente que son. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero te estoy diciendo, por ejemplo, de las vainas que te quieren inculcar la sociedad. Sí. Y te meten la... Pero ¿cuál debe de ser el objetivo? ¿De quién es la vida? Exactamente, mira. ¿Quién sabe qué es lo que quiere? Por eso que yo... Mira. Entonces, que la sociedad aspire. Pues yo tengo gente que me dice a mí lo que yo debería hacer. Y yo le respeto su opinión. Pero yo sé lo que yo quiero hacer, como yo quiero estar, donde quiero estar, etc. ¿Por qué tú no tienes pareja? No quiero tener en mi vida problemas. Estoy feliz soltero. Llego a mi casa. Busco un video en Twitter. Me jalo lo cuero. Y ella culo. Estoy feliz. Me pongo a ver videos porque a mí me estimulan otras cosas. No tengo que andar metido buscando en la calle, sufriendo por nadie. Yo soy feliz así. Por eso es. Porque yo eso, esa fue mi decisión. Esperen. Entonces, el que usted tenga una visión de cuál debería ser mi felicidad, yo se lo respeto. Yo... Pero yo soy un tigre reacio. Una de las cosas que yo he aprendido... A que otro decida por mí. De todas mis mujeres. Mira, cuando yo tenía amor con María Angélica, de lo que yo aprendí con ella fue... Oye, qué historia. Oye, qué historia. María Angélica fue mía. Fue mía. Oh, sí. María Angélica la que trabaja aquí con nosotros. María Angélica Ureña. Te di duro. Oye, ahora... Fue yo a envolverme en mi burbuja en eso, Peter. Peter. En mi burbuja. Oye, esa muchacha con novio, aseguro. Ay, coño. Y el novio no sabe nada y está oyendo el programa. No sabe nada, pero oye, este rastrero que le dio a María Angélica... Ahora te lo están llamando y ya sale el programa. Sí, el país... ¿Ya ya salió? ¿Ya ya salió? Ay, mamacita. Pero, eso, por eso te digo, de la gente de Cuba del régimen, el patriarcado te quiere joder la vida, metiéndote vaina en la mente... El patriarcado. ...de que tú no eres. Entonces, esa es la vaina. Por eso es que el mundo está jodido. Bueno. Son las 9.48, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa. Cerramos entonces hablando de tu relación conflictiva. Bueno, dice la inteligencia artificial que tú puedes preferir las relaciones conflictivas por familiaridad, por adrenalina y emoción, por baja autoestima, por necesidad de control o por patrones de dependencia emocional. Esas son algunas que ya de manera más detallada en otro artículo, pues que habíamos leído previamente, señala de manera más explicativa. Ahí no hablan de la parte sexual. Pensé que ese era un ingrediente importante de una relación conflictiva. Buenos días. Buenos días, chicos. Dale, baja radio, por favor. Sí, gracias. Mira, yo estuve en una relación, pero una cosa terrible, óyeme. Terrible. Buenos días. Baja radio, por favor. Buenos días. Peter Mazotino. 5, 3, 1, 96, 50, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96. ¿Qué tiene esa relación conflictiva? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene tu relación conflictiva? Hablamos aquí en Ritmo de la Mañana. La relación que yo tuve con el vegano, que yo siempre hablo, vegano de la vega, tenía mucho cuerno por medio. Me pegaba muchísimo cuerno ese tipo. Buenos días. Buenos días. 5, 3, 1, 96, 50, Ritmo de la Mañana. ¿Qué tiene tu relación, esos ingredientes que tienen tu relación conflictiva? Buenos días. Saludos, buenas, chicos. Saludos, buenos días. Mira, tú sabes que, en la medida de mis posibilidades, yo estoy tratando de ser lo menos infiel posible, pues yo soy un cuerero enfermizo. Ya, oye, qué historia. Yo, o no, mira, muchachos, yo de verdad, yo gano muy bien, gracias a Dios. Yo trabajo en el área de la visita médica. Y ya tú sabes, a donde quieras. Por ejemplo, mañana, yo tenía viaje en la semana 3 de junio. Y yo, por una chamaquita que me topé con una visitadora, me la inventé a la mujer que me cambiaron la ruta. Y mañana voy a bajar para allá. Y esa mujer se puso como el diablo. ¿Cuánto tú destinas al cuerero? No, él conoce de esa vendedorcita de medicamentos. Ah, ok, no hay algo pago. Sí, sí, sí. Él le encuentra en el camino y le dedica tiempo. De verdad que yo admiro la gente. Dios me libre de un hombre así. Dios me libre. 9, 54. A mí lo que me complica de las relaciones es que esa mujer quiere que yo tenga el teléfono 24-7 pegado. Póngase encima de mí. Para cuando ella me llame, encontrame. Bueno. Y cuando no le coge el teléfono, se aparece donde yo tengo. Ah, pues te tiene cogido. ¿Y qué tiene ella especial que tú llegas a ese nivel de tolerancia? Que más a bueno. Más a bueno. Pues disfrútalo. Dentro de una relación conflictiva, hay un comportamiento muy excesivo. Y conflictivo, lógicamente. Pero si todo eso lo compensa, por eso lo cuerno y ese tipo de cuestiones. Yo lo considero como parte de una relación conflictiva. ¿Y las infidelidades? No, yo lo considero como eso. Buenos días. Buenos días. Más a quinta. Buenos días. ¿Qué es eso que tiene tu relación conflictiva? Bueno, de mi parte, yo soy una persona emocionalmente ausente. Yo vivo en automático. Y mi esposo es emocionalmente dependiente. Necesita aprobación constante. Es un tema que hemos tratado ya en terapia porque ambos tenemos una situación. O sea, yo vi como mi vida estará trabajando. Y como vivo en automático, no estoy pendiente de las necesidades de su dependencia. De que él quiere que lo llamen, que le pregunten cómo está, si comió. Y él, al sentir ese vacío, se convienta con unos celos. Y un con quien tú estás, llamando día, doce veces al día. Y yo, que soy ausente, lo mando a Freddy Cruz. Pero, lo que me hace a mí seguir en esa relación, fue la pregunta que le hiciste al oyente anterior. Realmente nosotros no tenemos una relación que haya llegado a un respeto, ni mucho menos. Que ya es algo que uno no toleraría. Pero, ¿qué te digo? Una persona que en el fondo, muy en el fondo, lo único que necesita es esa aprobación. Porque así nos guiaron. Nos guiaron con esa dependencia de, good job. Tú estás bien. Vamos a darle. Y yo vivo en automático. Bueno, tú dijiste que no hay respeto. ¿Cuerno no? Hasta ahora no hay. Yo vivo en automático, Peter. Yo no ando pendiente de que me están pegando. Yo vivo en automático. ¿Qué tú haces? Aprobáselo. Bueno, vuelvo y te digo. Yo vivo en automático. A mí, yo no tengo dependencia emocional de nadie. Usted puede rodar durísimo. Yo soy económicamente independiente, al igual que él. O sea, yo, vuelvo y te digo. Yo estoy contigo hasta que yo quiera. Vivo en automático. No estoy pendiente de lo que tú estás haciendo. No tengo tiempo para eso. Ahora, vuelvo y te digo. Si estás enfermo, si estás en una situación que es extraordinaria, yo voy a estar ahí. Y he estado ahí. Pero no vivo con esa sobra de vida. No puedo. ¿Cómo? ¿Cómo viste? No me lo permiten mis responsabilidades. Te limpiaste la nalga. Excelente. Tú lo dejas mejor, more. Y sigue tu vida en automático sola. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos una familia, tenemos hijos. Y cuando tú tienes cierta responsabilidad familiar, ya tú no piensas en ti. O es una cosa, yo sola para salir. Pero entiendo que para mis hijos, esa figura paterna, que es un padre responsable, le es necesario. Hay cosas que tú se pesas. Es conflictiva esa relación. Sí, pero déjame. El papá de mi hijo está súper presente en su vida y nosotros estamos divorciados. Sí. ¿Tú sabes qué pasa? O sea, que tú tienes que ser consciente, Adriana, de que tú tienes una realidad en un millón de realidades. Esa no es la media. Esa es la media. Buenos días. Buenos días. 5, 3, 1, 96, 50. Es el ritmo de la mañana. Hablamos de cuál es, qué es eso que tiene, esos ingredientes que tienen tu relación conflictiva. Tú sabes que hay un ingrediente que están olvidando. El robar. Ahí. Buenos días. Deja de ver al almupe, mi amor. Dale, mi vida. Buen día. ¿Cómo están, mis amores? Mi pareja es militar. Eso es lo más tóxico que él tiene. Y él me da órdenes. Si yo fuera un soldado, nos vamos al bollo, nos decimos de todo. Y después, como él me pisa como él. Qué linda. Pero sabroso. Son las 9 y 58. Saludos para Esmeralda Santo. Le envíen por aquí un saludo, que es fiel oyente del ritmo de la mañana. Un beso. Sí, Esmeralda. La prima tuya. Esmeralda. Esmeralda que yo dije. Santos. Santos, prima de Eduardo. Prima de Eduardo. Buenos días. Buenos días. Tía Potiza. Saludos, buenas. Saludos chicos, chicas y chiques. Dale, mamá. Tú sabes que yo soy un adicto en recuperación. Ajá. Y a mí por poco, específicamente el alcohol y otras sustancias, no eran parte de mi vida, pero casi acaban con mi vida, mi relación y todo. Cuéntanos. Entendí que tenía un problema y busqué ayuda. Voy para tres años, gracias a Dios. Qué bueno. Súper clean, súper clean, limpio. No quiero para atrás ni para coger. ¿Cómo llegaste a la cocaína? No, no, no. Si supiera que nunca consumí cocaína. ¿Y qué te metías? ¿Romo? Romo, un tabaquito de vez en cuando. De marihuana. Pero lo mejor era el alcohol al 100%. Yo respiraba, despertaba, comía, soñaba con alcohol. Pero vamos al tema uno de ustedes. Sí, sí. Lo que yo nunca he tratado, mira, que yo amo a mi esposa. Mi esposa está súper bien. Se hizo una topinoplastía, levantó su narga, auténtica, clean, bien, bien. Sí, sí, sí. Hermano mío, yo no le he podido bajar los cueros, ¿vale? Y oye, me sometí. La mujer está dura, pero es cuerero. Y eso la mujer mía, muchacho, la prende, porque ella me aguantó mucha. Porque en la medida de lo posible, yo era un hombre muy bueno con mi hogar. Aparte de todos los problemas que yo podía tener. Yo creo que eso fue algo que ella hizo que soportar ese trayecto de mi vida. Tu mujer es una mártir. No, yo la tengo, yo la tengo, hermano, en la plazoleta de la bandera, ¿eh? Esa mujer dice, ay, yo le digo a ellos lo que ella pida. Entonces, siempre he sido un hombre bueno con mi hogar, nunca me descuidé. A pesar de que llegué muy bajo, muy, cuando te digo bajo, prácticamente el descuido súper. Yo era el fondo. Tú te daba un humo y tú salías a recoger cuero en la calle y te ibas con dos cueros para una cabaña. Le compraba perico a la mujer, ¿eh? Le compraba perico a los cueros. Ah, pero... Cuéntame una sesión de esa, tú, con dos cueros en una cabaña, ella hueliendo, tú en cuero. Descríbeme eso. Bueno, yo a veces también quedaba dormido, hermano, y todo el mundo dormía muy borracho, porque ahí se hacía de todo. Se hacía de todo. Ahí se hacía de todo. Pero yo, real, real, sin darle con la de mí, estoy en hablar de mentiras. Yo nunca llegué a consumir el cavaquito, pero su tasa es ilícita, no me... No, coño, la marihuana es ilícita. La marihuana es ilícita, mi amor. Tú te refieres a drogas más duras, entiendo. Sí, más fuerte. Más fuerte. A mí eso no era mi güey, eso no era mi güey. Mi güey era mi... Pero quedémonos... Quedémonos... Hame el trayecto, tu prendido, tu carro. ¿A qué hora tú arrancabas? A bebé, bebé. ¿Y a qué hora tú pasabas por las zarazotas, recogías y seguías para el doce? No, tú sabes que yo soy de tu sector, de tu amado sector, que ahí se concha bueno. Bueno, bueno. ¿Tú recogías ahí en Sabana? Porque miren, lo que aparece en Sabana no es fácil. No, no, eso depende. Tú sabes que en la vida todo hay niveles. Entonces, ¿tú agarrabas a qué hora tú arrancabas a beber ahí en Sabana? ¿Y por dónde? ¿Ahí en el boulevard? ¿En el boulevard? Sí, dependiendo, un día y media, once de la mañana, ya yo estaba entonado. Prendiendo ya, bebiendo. Entonces, ¿tú empezabas a reclutar las diablonas? A tirar por WhatsApp, la primera que respondió. Esa se fue. ¿Y alguna vez te llevaste varias o solamente lo hiciste de a una? Con dos, con dos. Bueno, no podía bien para una, igual podía para varias. ¿Y tú cogías para dónde? ¿Para las que están atreciendo antes de cruzar el puente de la charla o las que tienen cama de agua después de que tú cruzas? No, no, no aguanto, no me gusta la cama de agua, porque yo mareado, y eso mareado, lo que voy a hacer es, mira, muchacho, le subieron 100 a la de 300. No, hombre, ¿estás a 400? La que está frente a la... A la pared. A la cosa de cerámica. A la pared, sí, a eso ya le llaman la pared. A la pared, ahí me sí, le subieron, ahora están a 400. ¿400? ¿400? Coño, man, yo no lo que le paso, pero esa es la vida, esa es la vida de uno que uno eligió. Qué bueno que eres un hombre ya... Ella no supo nada de todo eso, ¿verdad? No, 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 hermano, no, no. Mis recaídos eran fuertes, porque yo me dormía en el vehículo cuando yo llegaba a la casa. Fue un trayecto muy fuerte de mi vida, muy fuerte, ¿verdad? Yo estoy vivo realmente por un tío bondadoso. Amén, hermano, cuídate mucho, siguete cuidando, ¿eh? Dime, ¿qué ibas a decir finalmente? En la medida de lo posible. ¿Qué ibas a decir finalmente? Sí, si no, que eso es la mujer no era la que estaba entre ojos y ojos, eso de los celos. Bueno, hermano, gracias, cuídate. Píralo ahí. Píralo ahí. De Sabana están saliendo muchas... Píralo ahí. Mira, ayer tuvimos una historia de un tipo de Sabana, y hoy también, muy parecido. El tíger es de la historia de los taxis. Exactamente. Eso me dejó a mí el día frustrado, men. Y mira este hoy. O sea, 12 cueros, un transexual, 7 hombres. Yo me enseñé hasta con la casa. Piles de drogas. Yo me enseñé hasta con la casa, con piscina. Con la casa, con piscina, sí. Y una bandeja llena de cocaína y hueliendo, y el tran en un traje de baño, con el pene cruzado. Es como que se le sale. Sí, como que eso sí. Se le salieron los testículos. Yo hasta los testículos les saqué, sí. Vos vemos mañana, cuídense. Es el ritmo de la mañana. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.